Esto es un calendario de una modelo cubana casualmente y de aquí de Jallalí, así que es un producto nuestro. Yo pensaba que yo iba a estar aquí porque yo hice unas décimas de cada mes y quiero que me ayuden, sobre todo los de sexo masculino, a que se fijen en los detalles de cada mes para ver si coinciden conmigo en la inspiración que yo hice de cada uno de ellos. Y yo esperaba que ella viniera para que Osvaldo disfrutara en braille de cada mes, con ella al lado ahí. No vino, así que Osvaldo, desgraciadamente mi hermano, no vas a poder disfrutar de eso. No sé si la luz, la luz a mí no hace falta que la iluminación esté centrada en... Yo sé que los de sexo masculino yo creo que es mejor que se pongan de frente para acá. Hay tiempo, hay tiempo. Yo creo que merece la pena darle una observación. Esto hace tiempo que yo lo escribí, quizás se me pase alguna parte. Pero aunque la rima no esté bien, por lo menos las fotos compensan con la equivocación. Y dice así, por lo menos en este mes, ¿no? Empezamos el calendario en enero. Sí, sí, así mismo es. Aquí, está cerca aquí. Dicen, pero qué cosa tan dura en enero. Yo exclamé, y no era de la pared, me refería a tu figura. Contemplando. Este contemplando es una sola palabra. No es con y lo otro. Así que vamos a aclarar ahí. Contemplando toda estructura, yo pensé como un chiquillo que si yo fuera un ladrillo de esos que tienes detrás, si un repellazo me das, rojo te dejo el fondillo. También en enero, ¿no? A la otra va a pasé para observarte en febrero y te digo que el sombrero muy bonito se te ve. Yo creo que eso es lo que más resalta, ¿no? Como trabajo yo sé, te da el vestirte de noche, me ayuda como un derroche, te brindo sin más ni más. Si esa cosa de allá atrás me deja que te la broche. ¿Qué le parece? Oye, pero se me ha ponido peor. Ah, no, no, sí, sí. También te puedo ayudar en el difícil trabajo de echar eso para abajo que veo te quieres quitar. Al suelo me iba a tirar como si fuera un perrito y sin tocarte un pelito y sin las manos usar, yo te puedo asegurar con los dientes, te lo quito. ¿Qué le parece esto? Todo el mundo vio lo fundamental de esta foto, ¿no? Que es la silla, ¿ves? Aquí lo que estamos viendo es Arturo. Es Arturo. Arturo parece que está pasmando ahí en el medio. Pero se ve en la silla. Bueno, pues lo principal que yo me fijé aquí en la silla. Dice, qué suerte tuvo esa silla cuando te abres en abril y entre pernil y pernil descansa la palomilla. Me vendría de maravilla aunque fuera por un chin yo convertido en cojín y sin pensar en lo malo, te echaras sobre mi palo y servirte de cojín. Como casi me desmayo, observando esta posición, por seguir la observación pasamos al mes de mayo. Enredada aquí te hallo con tremenda ligazón. Y si yo fuera un ligón y tú me dejas coqueta, esa vestimenta aprieta, te arranco de un estirón. Mi madre, ¿eh? Qué vacilón contemplarte en esa trusa que vuelve obscena mi musa y para mi inspiración. Por eso la observación al reloj. Yo no sé si se fijaron que ahí tiene un reloj. Por eso, mi observación al reloj dedico ahora. Y si eres compartidora y a solas así me ves, espero que algo me des aunque solo sea una hora. No, por desgracia. Dice, cuando de blanco te vi, yo te voy a hacer bien franco. No puse la mente en blanco, roja se puso y por ti. Y como vestido así, vestido así, luces como una enfermera. Si algo a mí me sucediera, quiero que en el hospital, aunque me ponga más mal, fueras tú que me atendieras. Vamos por agosto, ¿no? Agosto es puro verano y por verano yo aquí la mirada dirigí por donde pasas tu mano. Yo creo que se han fijado que tiene un par de zapatos, ¿no? Ven un tacón ahí, ¿no? Dice, pero qué cosa mi hermano me da esta contemplación. Pues en esa posición, después de mirarla un rato, como es un par de zapatos, ¿dónde está el otro tacón? Bueno, los cubanos saben, septiembre, ¿cómo le dicen a septiembre? El mes de, ¿qué cosa? Del encanto. No, 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 coño, ¿qué pasa? ¿Aquí no hay guajiro? O sea, el mes de las calabazas. Dice eso. Bueno, ella está ahí con la regadera mojada. Dice, de la calabaza, el mes. Septiembre, pero qué pena. Si esta aguada no está buena, más contigo es al revés. Me gustaría que después de usar esa regadera por usar otra te diera, de la de un solo chorrito y de alcance más chiquito con los míos de manguera. ¿Qué le parece esto? Ustedes saben lo que es cuando los policías lo ponen a uno para adelante, sí que lo van a hacer un cacheo para eso. Eso fue lo que se me ocurrió a mí. Dice, preparada, aquí te veo cual si alguna violación cometieras al timón y te aprestas a un cacheo. De ser yo la gente, creo que con esa posición, aprovecho la ocasión, y si una ley no has violado, sería yo el arrestado por cometer violación. Bueno, y aquí, yo creo que esta es una de las mejores de todas. Y si se fijan bien, igual que yo, es una tela de encaje lo que tiene puesto. Dice, la tela de encaje usaras querido en esta foto y se ha armado un alboroto con quien la llega a mirar. Yo te puedo asegurar que me ha encantado este traje. Y al observar tu paisaje en tela de encaje C, que me encantaría que dejaras que te la encaje. El fin de año ha llegado y como la otra es en cuero, aquí a ninguno yo quiero que se quede masturbado. Así no será mostrado ese cuadro tan violento, mas si alguno el monumento lo quiere para Manuela, no tiene que dar memuela. Por diez cañas, se los rento. Muchas gracias. Gracias.